Ahí está, genial ¡Ole! Esta es la parte gente, déjenme suerte, please ¡Ole, ole! ¡Ole! 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 Después voy a crear más cosas, y recuerden que hoy quizás voy a estar acá sorteando unas cartas, cartas de streambloods, pero me faltan actualizarlas todavía ¡Ole! 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 sí 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 ya lo terminamos gente lo terminamos ya se acabó se acabó 4448 más 690 690 igual 5138 5138 a tu casa a tu casa abro tanto tiempo para este nivel me estuve literalmente nunca estuve tanto tiempo con nivel